Muy bien, estamos entusiasmados ya trabajando en Cáritas. Hace unas semanas que estamos trabajando, pero bueno, ahora estamos ya abriendo las puertas. A partir de la semana que viene, vamos a volver a primer y segundo martes de cada mes, a abrir la feria americana. En este caso no abrimos este martes porque, bueno, es un martes de mucha organización, de chicos entrando a la escuela. Así que vamos a esperar a toda la gente que nos quiera visitar en Cáritas el martes que viene, el martes 11, y a partir de abril, primer y segundo martes de cada mes entonces. Por la tarde, de 16 a 18. ¿Únicamente la feria o hay alguna otra cuestión que quieras aprovechar a mencionar? Estamos en semanas más o en días más lanzando nuevamente la campaña de un cuadradito de amor para el Hospital San Roque. Es un poco la idea pedirle a la gente que tenga lana o que tenga hilo si nos quiere donar o si ya tienen los cuadraditos tejidos o si tienen mantitas preparadas y las quieren traer a la parroquia. Nosotros las vamos a ir preparando como para llevarla al San Roque y apenas empiecen los primeros fríos. El año pasado iniciamos la campaña cuando ya estaba entrando el invierno y ahora, bueno, lo queremos tomar con más tiempo porque sabemos que hay mucha gente que tiene cuadraditos tejidos y tenemos algunos que nos llegaron tiempo después acá a Cáritas, así que ya estamos preparando ese trabajito. Bien. Bueno, así ya viene el frío. Sí, justamente por eso. Así que, bueno, preparando el corazón para dar un poquito de calorcito a los chicos que lo necesitan. Bueno, una nueva temporada se suma y se suma más gente, los que quieran trabajar con Cáritas, ¿cómo tienen que hacer? Todo el año estamos esperando a la gente que se quiera sumar para dar esta expresión de que la fe va de la mano de las obras. Así que estamos contentos porque hay nuevos integrantes en Cáritas, hay varias chicas que se fueron sumando, así que estamos muy entusiasmadas con ideas nuevas, con aportes. Así que estamos las viejitas y hay gente nueva, hay adolescentes que se han sumado, que también nos esperamos, se quieren acercar y con propuestas, con ideas. Así que a lo mejor hay gente que no tiene tiempo para venir a colaborar con nosotros, pero tiene sugerencias, tiene propuestas. Todo es bienvenido. Bueno, Vale, sabemos que estuviste presentando un proyecto desde el lado docente, pero que te interesa mucho desde la iglesia y todo por el tema del aborto, ¿no? Que es tu proyecto en el centro por unanimidad por los adolescentes. Lo tomaron los concejales mayores, lo están tomando, algunos miembros de nuestras comunidades, nuestros sacerdotes, nuestros pastores también lo han tomado de modo ecuménico y lo están abordando los concejales mayores. Así que estamos en oración y estamos esperando que cuando empiece el trabajo a pleno del Consejo Deliberante lo retomen y ojalá lo prueben. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? El objetivo es declarar, proclamar y desarrollar todo tipo de acción que promueva la vida. Desde la concientización por el tránsito, por ejemplo. No es solamente el no al aborto, es la ayuda a la mamá embarazada o todo esto que hace a la vida humana, obviamente, pero es concientizarnos, por ejemplo, por qué las normas de tránsito no son un capricho, no son algo librado al azar, sino que lo que queremos es cuidar la vida de los peatones, de los ciclistas, de los conductores, de todo. El tema de la basura, de los cuidados de los residuos, la atención de los residuos también tiene que ver con el cuidado de la vida. Entonces, queremos un abordaje integral y también esto que para nosotros es lo más importante, que es evitar el aborto. Esto no busca estigmatizar a las personas que estén a favor de esto, sino cuidar ese bebé. Si no pueden cuidar el bebé, hay otros brazos generosos que los van a recibir y le van a dar ese amor. ¡Gracias! ¡Gracias!